En la vida y amores que nunca pueden olvidarse Inbordar el momento que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día lo hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puedo mirar si conmigo vamos De vez que a nuestro niño nunca ando en la vacía Y otros besos extraños me estrechan y el nombre de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo ¡Oh! ¡Gracias! 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 Algo de cara hacia allá va Mira como viene Pero mira como viene Pero venga se le pinta Carapero se le pinta Hace el mundo de Juki y se va pa' la pinta Carapero se le pinta El mundo va matando por allá cualquiera Carapero se le pinta La voz se ve y ya se arregla Toda en la mano se le pinta Carapero se le pinta Si azúcar para hacermonte brinda Carapero se le pinta El mundo va matando por allá USDA Carapero se le pinta Carapero se le pinta Carapero se le pinta Carapero se le pinta ¡Gracias! ¡Gracias!